Música Me envuelve con la brujería que mueve sus manos como las domina El baile que tiene mi fati bailando la danza de la molería Música 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 El hombre me mata de clava tu viva sonrisa tus ojos de gata Envidia te tiene la alambra que tienes amor a camores de sata Música Fátima 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 Música 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 Música